Pero si le ponen la canción Le damos la decisión Y llorando no comienza a llamar De que la dejamos, solo no se Porque con loco, no se No olvidan lo que va a ser la que más Te llamo en el roce de infierno Noche de la piel, si usted va a ir Y se lo diga, si lo diga, si lo diga Que se apunta a ver Sentirte de los ritmos por ti Perdóname, perdóname Que se apunta a ver Serás dormido por ti Perdóname, perdóname Como querer, perdóname Si te llamo, si te llamo, si te llamo Si te llamo, si te llamo Lo siento de un poquito, lo hago Sufrido, se pariría de todo mi corazón No me queda, no puede ser, me baja De sentido, me caí, si te llamo Que se guian, perdóname Nino, cojo porque se que solamente Es un granijo La vida se le dio a la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!